NADA DE JORGE GARNAL, PRESENTADOR FAVORITO DE LA NOCHE DE PREMIOS SU MUNDO. JORGE, JORGE. NO ME PREGUNTAS NADA. ÉRICA. POR ESO ES QUE ÉL SE GANA ESTE TÍTULO, ESTE PREMIO, POR ESO ES QUE ÉL SE LO GANA. YO ESTOY MIRANDO ESTO PARA VER SI DE REPENTE BORRARON EL NOMBRE DE OTRO Y PUSIERON EL MÍO AHÍ. NO, NO, ESTO ES ASÍ. YO SICE JORGE BERNAL, PRESENTADOR FAVORITO, SABES LO MUCHO QUE HAS TRABAJADO PARA ÉL. SI, SI, TE LO DIGO SE SIENTE TAN RICO. NO PUEDO DESCRIBIR EN PALABRAS. ESTO ES UNA SORPRESA. Y DE REPENTE ESCUCHA TU NOMBRE Y NO LO CREES. Y ME DABA A CODAZO, DE ALE, QUE RICO ES. GRACIAS A TODOS USTEDES QUE HICIERON ESTO POSIBLE. Jorge, ¿estabas compitiendo con grandes animadores? Yo sé, con Francisco, María Celeste, Daniel Zarco, Rachel, Dios, Ana María Polo, pero... ¿A qué crees que se debe este éxito, este premio este año? Yo no sé a qué se debe, yo tengo la dicha de hacer y trabajar en lo que realmente me apasiona. Creo que te pasa lo mismo a ti, que tenemos esta profesión y somos muy dichosos de poder hacer día a día lo que realmente nos llena y nos satisface. Así que esto, esto significa mucho porque son las personas que nosotros entretenemos o por la cual trabajamos que otorgan estos premios. Es así, pero no solo en Suelta de la Sopa, sino también tienes el blog Bernal, ¿verdad? El Bernal Blog y la Bosque y Suelta de la Sopa y cuando estaba en El Rojo Vivo, o sea, es una culminación de muchísimas cosas donde he ido creciendo. Claro, estaba en la misma categoría con María Celeste, que es mi mentora. Entonces, esto significa demasiado, o sea, demasiado. Bueno, Jorge, disfrútalo, gracias, gracias por traerlo aquí. Bueno, yo no participé, pero gracias, gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Tú no sabes lo que estás haciendo. Disfrútalo, mi amor, gracias. Nosotros seguimos con más de acceso, baby.